Aquí son nuestros cuatro sentenciados. Hace unos momentos, Edu y yo anunciamos que una decisión cambiaría el rumbo de la recta final. A mí me parece nuevamente increíble que Angie Arizaga, que ya te veo mejor, gracias, Reina, ayer me mandaste un susto terrible, estés ahora acá parada en sentencia y la posibilidad que te retires del programa, que te retires definitivamente. Sí, bueno, la verdad ayer lo que pasó fue que yo ya tengo la lesión en el hombro, hombro y cuello, y ayer me esforcé muchísimo jugando, hice varios juegos, entonces eso ha hecho que la lesión que tengas se vuelva más vulnerable en este momento. ¿Te sientes vulnerable entonces en este momento? ¿Tú sientes que tú sí podrías salir? ¿Qué te podrían poner en sentencia y podrías salir eliminada por la lesión que tienes y que no se arregla? Eso es lo complicado, que yo no puedo esforzarme tanto, tan rápido. Estuve internada ayer en la clínica, viendo cómo seguía el dolor, lo seguía teniendo, el doctor me ha dicho que tengo que tener descanso médico, estoy usando callarín, pero no pienso usarlo durante la hora y media, no pienso dejar la competencia, estoy sentenciada, no pienso rendirme fácilmente, sí me duele, pero pienso luchar por estar aquí, por estar con mi familia, esto es guerra. Si me voy, me iré jugando, dando todo de mí, pero no pienso rendirme fácilmente, con el dolor que tengo, pienso seguir jugando. Ok, Angie. Bueno, otro de los que está en sentencia, un caballero, es el señor Gino Acereto, quien también podría irse de esto es guerra. Yo lo he visto, yo he sido testigo, Gino, de la lesión que has tenido en los codos estas últimas semanas, que te ha impedido, pues de repente, dar al máximo la fuerza que llevas dentro. ¿Cómo te sientes, estando en la situación en la que te encuentras? Bueno, es bastante tensión, y más aún sabiendo de que hay tres, cuatro guerreros, tres guerreros más al costado mío, que han demostrado que son capaces de quedarse acá, pero no quiero buscar excusas, lo de los codos lo voy a dejar en segundo plano, voy a competir, voy a luchar, y voy a dar todo no solamente por mí para quedarme, sino también por mi equipo. Claro que sí. Muy bien, Gino. Muy bien, Gico Eskenazi tomó el lugar de Michel Soifer. ¿Podría salir eliminado también? ¿Podría no regresar a estos guerras también? Es uno de los riesgos que tengo que asumir por haberme puesto en sentencia. Si me toca irme, me iré peleando, luchando hasta el final, como siempre lo hago, así que no. Tranquilo. Y ante la lesión de Angie, bueno, ahora que Gico tomó el lugar de Michel, tú puedes enviar Gico al 7878, para salvarlo igual que Angie. Angie al 7878. Tú lo decías, tú decías quién se quedó. Y por las cobras, la dama que está sentenciada es Alondra. Mírenla bien, Alondra. Yo sé que tú has dado lo mejor, te he visto lesionada con moretones, debe ser difícil encontrarse en la situación en la que estás ahorita, ¿no? Sí, de hecho, vengo a una lesión complicada, que es la de Tobío, y que requiere mucho esfuerzo para la competencia, pero nada, voy a dar lo mejor de mí, y cómo lo he venido haciendo todo este tiempo en esta tercera temporada. Y así me gané mi sitio, y voy a dar todo por el todo por quedarme acá. Muy bien, nosotros dijimos hace un momento que la decisión, una decisión cambiaría el rumbo de la recta final. Escuchen bien, ahora que Gico ha tomado el lugar de Michelle Zoyfer por decisión propia y ante la lesión de Angie se ha decidido, y escuchen bien, porque van a pasar un fin de semana bastante estresante, porque la producción decidió que la eliminación será este lunes. Así es que un fin de semana bien complicado para los cuatro. Miren bien. Mírenos bien, mírenos bien. Uno de ellos se va a ir, ellos siguen en sentencia, y uno se irá de esto en guerra. Recuerda que puedes votar por tu favorito enviando un mensaje de texto con su nombre al 7878. Y lo puedes hacer desde ya, solamente nos quedan 22 programas. Esa es la recta final. Angie al 7878, Jaco al 7878, Alondra al 7878, y Gino al 7878. Gino a todos juntos. Cualquier cosa puede pasar, suerte para los cuatro, pero que se va uno. Se va uno definitivamente este lunes de Esto es Guerra.